para el próximo año. Temas de los que no habló mi ley en la presentación económica de ayer fue de hecho de la situación económica del país. Y hay un dato que fue publicado en las últimas horas por la consultora Escentia que tiene que ver con la economía de todos, con el consumo, que da cuenta de una caída del 17,2% del consumo, tanto en supermercados como en autoservicios, los mercados de cercanía, de 17,2% en agosto comparado con agosto del año pasado. Y el acumulado del año marca una caída del 10,6% entre estos primeros ocho meses. Que la caída no es igual en todo el país, de hecho, según este estudio, la caída en el interior ha sido mucho más grande, casi 16% en los autoservicios y 12,4% en las grandes cadenas de supermercados. Y en el AMBA, tal vez ahí aparece una buena noticia, que por el contrario, en vez de haber caído las ventas en los autoservicios, por ejemplo, los supermercados chinos, aumentaron 6% y sí cajeron 11,4% en las cadenas de supermercados. Para tener en cuenta cuáles son las caídas más grandes, por rubros de productos, las bebidas con alcohol cajeron casi 18%, esto es en general en los primeros ocho meses del año en todo el país, las bebidas sin alcohol, o sea, las bebidas azucaradas, gaseosas, cayeron 14%, los gastos en higiene y cosmética cayeron 13% y en el caso de la alimentación fue de lo que menos cayó, pero cayó 6%, es decir, que se consumen menos alimentos y esto tiene que ver, por supuesto, con los aumentos de precios en todo el país. Empezamos. Empezamos.